A sus 92 años, Adilia Rojas Cruz dice nunca haberse perdido un recorrido de las carretas peregrinas. Relata que desde que era amamantada por su madre, participa de esta tradición junto a su familia. Y mi madre, usted ya es chiquita. Y así hemos venido todos los años. A veces en carreta, a veces sin carreta, pero todos los años venimos. ¿Hay alguna promesa especial que estén pagando? Sí, venir a pie es la promesa especial. Porque Dios me consiguió lo que le pedí y le prometí venir mientras pudiera venir. Y todos van haciendo lo mismo. Todos ahí van viniendo, ya mi nieta, ya viene con sus hijos, ya son mis bisnietos. Para nosotros es un regocijo. En cuanto que estamos recordando que Cristo, para salvarlos del pecado, sufrió en la calle la amargura. Entonces, esa invitamos nosotros. La travesía de estas familias inició el pasado jueves, cuando emprendieron el viaje en carretas aladas por caballos o bueyes. A lo largo del trayecto, la caravana de carretas se estaciona para descansar, comer y tomar agua. Es bastante duro en el camino. Usted sabe que, como decía ahorita, que estamos en estos horas, la calor se siente pesada. Pero siempre y cuando dándole un poquito al Señor, dándole un poquito de tiempo a Dios, yo creo que no es duro. Si usted va con fe y dándole un poco de tiempo a Él, yo creo que no es duro. La experiencia, para mí, no es un paseo, sino es una peregrinación, un sufrimiento, porque no comes a tu hora completa, tus labores de los aseos no es igual. Pero bueno, Dios nos ayuda y Jesús nos protege de todas las cosas, porque usted sabe, aquí vamos a protegerse una enfermedad, pero el Señor siempre los cuida. ¿Cuánto tiempo llevan pagando esta promesa a ustedes? 29 años. Ahorita es un sufrimiento, no hay sombra, no hay ni una nube, pero el Señor siempre los protege. Y a pesar de todo, con la fe siempre que nosotros, el Señor los va a ayudar, porque usted sabe que se nos sube la presión. Cosas así, pues, pero uno siempre por amor al Señor. ¿Alistan sus víveres para trasladarlos? Sí, hija, con mucho sacrificio, porque usted sabe cómo está esta vida ahora tan dura, porque ahora sí hay que ser claro, está dura esta vida. Hacer este peregrinaje requiere no solo fe y disposición, sino también de la inversión económica de los promesantes. Pero uno paga, si no tiene carretas y bueyes, ahorita, por esta actualidad, venimos pagando 3.500 pesos la carreta. Y la comida por aparte del carretero y la de nosotros. Este viaje nos viene costando como de 10.000 a 12.000 pesos, porque nosotros realmente lo que caminamos son 10 días. Este año, muchas de las carretas fueron adornadas con la bandera azul y blanco. A pesar de que muchos ciudadanos en los últimos meses han sido objeto de detenciones injustificadas e ilegales solo por portar este símbolo patrio. En las carretas también se enarboló la bandera de la Iglesia Católica. En algunos casos, porque en la mayoría de los casos se prohibió la bandera de Nicaragua. Por ejemplo, en muchos casos, por ejemplo, en el caso de Masaya, pues no fue una orden traer la bandera de Nicaragua, sino que opcional, lamentablemente, por la situación que se vive. Sin embargo, han decidido como familia cortar su bandera por ser un símbolo patrio. Claro, lógico, es la que nos cubre a todos, sin distingo de colores. Este particular peregrinaje que realizan los devotos de la imagen de Jesús del rescate se ha convertido en una de las expresiones tradicionales de la cuaresma y que anteceden las festividades religiosas de la Semana Santa. Gualquiria Chavarría, Voz TV.